Canal Puebla.com Y para ti mi Capricornio Adfit Hola Capricornio Hola mi caprichurito tan vicioso, tan lindo Es que el que sea caprichudo A veces a la gente le encanta Le encanta que esté como que se De te odio y luego te amo Te amo y luego te odio Y luego te amo Porque luego andas de dramático Pero pónganse las pilas para que Estas, estas, este, días De, ahora si que, de Gingung Bell Gingung Bell, Gingung Bell, de la Navidad Que viene el glamour y viene la esperanza Todo, todo lo que usted quiera Como un aro de luz y de acto De fe y de felicidad Usted empiece a sentirse glamuroso Aunque luego andas de quejumbres Luego andas sintiendo que la gente es una malagradecida Que todo el año usted se la pasó Ayudándolos y procurando Y jalando, y jalando, y jalando Y que se anda jalando, que se anda jalando Que nada más está pensando puras cosas negativas Usted de verdad, y si le pagan mal Pues la vida misma, acuérdate que es un boomerang Mandas cosas buenas, vienen cosas buenas Mandas cosas malas Así que el que se porta bien, bien le va Y el que se porta mal, pues se le pudre el tamal Así es que darle muchas ganas en todo lo que quieres Y deseas, vas a recibir nuevas noticias Y nuevos proyectos hasta fuera del país Quien te viera Esta es la recompensa del cosmos Y de la alegría que te viene Y si no te quieres ir bueno Proyectos del extranjero Para acá y de allá para acá Y haciendo todo Una melcocha maravillosa De intercambios, de energía y de positivismo Vas a empezar a, y si tienes una empresa Va a empezar a crecer, a expanderse Y las arcas extranjeras y dispuestas para ti Le tienes que apostar a la vida Le tienes que apostar a la felicidad Y al amor Al amor que tanto te ha puesto El cosmos y Dios en tu destino Aunque a veces estás, ay, diciendo Quejándote que no, que yo, que para qué Que no sé qué Usted es un líder y no lo puede Ahora sí que no puede decir que no A las cosas buenas de la vida Tienes que aprender a decir un buen no a tiempo Y un buen sí En el momento, este, que lo quieres Andas un poquito de destiempo Pero llegan las arcas Y el dinero se empieza a recuperar Empieza a crecer Todo lo que tú querías Y lograr para que tú Estés más materialista que nunca Aunque a veces Compartes, repartes Apapachas a la gente La quieres Y a veces por eso Te pones caprichuridillo Y luego te enojas Porque la gente no hace lo que usted quiere Tienes que aceptar a la gente Tal y como es Y para que empiece a fluir Esa energía del amor Del jing un bel De la energía De la magia De la felicidad Del perdón Y del glamour En esta semanita maravillosa Estamos en la luna Venguante Quitando todo lo malo La pobreza La tristeza La, este El desabor El que te quieren Y el que no te quieren Y a quitar todo malo Pero empezamos Las nuevas nuevas De estos últimos días del año Para ti Mi querido Amado Y deseado De mi Capricornio Canal Puebla Punto com El desaborador El desaborador